¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Tienen alguna consulta hasta ahora de los trabajos de las anteriores clases? ¿Consultas, preguntas, por favor? Bueno, si no existen preguntas, continuamos. Iniciamos nuestra clase de hoy. Bueno, estuve revisando lo que son sus trabajos. Hay muy buenos trabajos. Hay bastantes personas que no han seguido las instrucciones que se les ha dado. Prácticamente se les ha dicho, ¿no? Se deberá aplicar todo lo aprendido e implementado en el documento adjunto. Muchos de ustedes están presentando otro tipo de documento, otro tipo de cosas, que no es el documento que se les ha enviado. Y en base a esto, ustedes tienen que ir trabajando. Dentro de los cuales, se dice, ¿no? Funciones como suma, promedio y buscaso. Todas aquellas funciones que ustedes hayamos visto dentro de lo que son las clases, ustedes deben de implementarlas. Más que todo, para poder practicar. Si eso es lo que me importa, que ustedes practiquen. Si no, ¿para qué estuvieran pasando un curso de Excel si ustedes no van a practicar? Ahora, deben entrar tres tipos de gráficos y guardarlo como PDF. O sea, hay muchas personas que sí me están entregando lo que son sus trabajos, pero no me están guardando, que es entregando como lo que es PDF. Adicionalmente, en la parte de PDF, no tengan el cuidado de hacerlo correctamente dentro de lo que es una de las clases que habíamos visto, la parte de cómo configurar nuestra hoja para poder imprimirla, ¿no? Y eso es algo bastante importante. O sea, me están presentando una parte del gráfico en otra, el gráfico entrecortado y demás. Ese tipo de consideraciones tienen que seguir para poder presentar. Por lo demás, están bastante bien. Me alegra mucho de cómo está evolucionando lo que son sus trabajos. Así que, en ese sentido, dicho esto, continuamos con lo que es la clase. Habíamos visto, ¿no?, programas con lo que es Canvas, que me permitía. Vamos a utilizar a lo que es Canvas. Que me permitía hacer todo lo que son diapositivas. Las mismas podía guardarlas de manera gráfica y todo ese tipo de sentido, que era bastante interesante al momento de poder trabajar. Adicionalmente, a la última clase, hemos visto lo que es la configuración de lo que son los videos en YouTube y la parte de lo que son las presentaciones. Y estas presentaciones, cómo guardarlas en formato MP4 con lo que es nuestra voz y a partir de eso poder subirlas a lo que es, poder compartirlas, ya sea para WhatsApp y demás. Como también algunos programas, los cuales nos podían ayudar a comprimir lo que son los videos y mandarlos mucho más fácil directamente por lo que son las redes sociales. En ese caso, también les había dicho, ¿no?, Telegram es una excelente opción, ya que todos los videos y demás se van guardando dentro de lo que es la misma. En base a esto, voy a presentarles otra herramienta que me gusta mucho, que en este caso es Genial herramienta, y hablando de lo que es Genial, justamente esta herramienta se llama Geniali, ¿no? Convierte tus ideas en experiencias, crea ya tu cuenta gratis. Eso es bastante interesante dentro de lo que es Geniali. Obviamente, todo lo que sea en Internet tiene una parte gratuita y otra parte que es pagada. Adicionalmente de eso, podemos ver las herramientas que le dan vida a tus contenidos. Descubre la nueva generación de presentaciones, infografías, dosías, videos de presentación, póster, cursos y con hospital, quiz y demás. O sea, lo mismo que Canvas, me permite ya tener presentaciones, infografías, pósters, post de animación, logotipos, gráficas, tarijetas y demás, que es algo realmente que nos ayuda, ¿no? Justamente por la cuestión de la tipología de letras, la parte de los colores, la psicología del color, para poder implementar con nuestros estudiantes. Eso es algo muy interesante que me da este tipo de herramientas. Como yo les había comentado, durante algunos años yo he trabajado haciendo lo que es publicidad y marketing de varias empresas. Y en ese tipo de sentido, o sea, carecía un poco de imaginación o tardaba mucho en poder hacer ese tipo de presentaciones. Pero acá con nosotros, con este tipo de herramientas como Canvas, Visme, Genial y demás, es bastante más sencillo porque ya nos da ejemplos. Por ejemplo, si yo quiero crear un logotipo, pucha, que estuviera que utilizar Photoshop y todo ese tipo de detalles, mientras acá yo ya tengo muchos que ya, que es que yo puedo escoger ya sea color, formas y todo eso. Imagínense que yo quiero, no sé, para lo que es una reunión de colegio. En todo caso, aquí yo puedo hacer fácilmente, ¿no? Promo. A ver, vamos a ver, Promo 95. Listo, y así algo bastante sencillo para poder manejarnos. Eso es lo muy interesante. Aparte lo descargo, lo puedo descargar como JPG. Ya está, yo ya tengo un logotipo hecho y directamente para poder presentarlo. Pero eso es lo interesante que me permite este tipo de herramientas. De la misma mente, Genial y ya me da ese tipo de herramientas para poder hacer todo lo que nosotros deseamos. Y más aún, tiene interacciones las cuales podemos animar y de esa manera poder presentar. Y aquí, ¿no? ¿Para qué puedo usar Genial y descubre nuestras plantillas? Habíamos visto, ¿no? Que no solamente tenemos la parte de presentaciones, dosiés, tenemos experiencias de aprendizaje, la parte de gamificación, imágenes interactivas, infografías, ya sea horizontales, verticales, guías, videos de presentación, lo que es nuestra marca personal y todo lo que son redes sociales. O sea, eso es algo bastante interesante de poder trabajar. ¿Quién crea ya contenidos geniales, no? Ya sea corporaciones, media, educación, diseñadores. Y aquí, fíjense, más de siete millones de usuarios geniales, ¿no? En ciento noventa, ciento noventa países. Eso es bastante interesante. Contar con grandes historias nunca ha sido tan sencillo. Lo que nosotros estamos buscando en nuestros estudiantes. Rápido y sencillo. Y a partir de que sea rápido y sencillo, que me dé resultados increíbles. Que sea eficaz. Que esté lleno de vida. Conoce tu impacto. Y que sea versátil. Son cosas que nosotros estamos esperando. Sabemos que nuestros estudiantes ya no se conforman solamente, ¿no? Con un libro, un texto. Quieren que estos libros, textos, a través de lo que es realidad aumentada, cobre vida. Que lo que son nuestros videos, nuestras clases sean muy dinámicas. Justamente, ¿no? Por el medio en que estamos. O sea, usando herramientas. Usando diferentes opciones para agarrar a nuestro estudiante. Para que le interese. Para que realmente esté emocionado. Y es eso, ¿no? Emocionado con nuestra clase. Aquí voy a parar un momento y voy a decir, voy a preguntarles a ustedes. Quiero que me digan, ¿qué es? ¿Alguna clase memorable que hayan tenido ustedes? Y que se acuerden de esa clase. O de ese profesor. ¿Qué es lo que se acuerdan de eso? A ver, Jimena Rodríguez. ¿Alguna clase que te haya impactado? ¿Algún docente? ¿Qué es lo que recuerdas y por qué? Dime, Mónica. Bueno, en época del colegio, ni siquiera universidad. Cuando el profesor de psicología nos ponía una película y después teníamos la oportunidad de hablar del tema. Entonces, él se agarraba de lo que nos interesaba, obviamente, y luego ponía en práctica la clase. Gracias. Excelente. Muchas gracias, Mónica. O sea, justamente, ¿no? Ahí está utilizando un recurso audiovisual. Y en base a ese tipo de recurso audiovisual, está usando este tipo de recurso para poder compartir con sus estudiantes y lo que les interese, poder abstraer de eso. Y así de estoy seguro que cada uno de ustedes tiene diferentes tipos de experiencias que les haya quedado marcado. Y a partir de eso, siempre van a ir recordándolo. ¿Alguna alta participación? Ingeniero, buenas noches. Sí, yo también tuve una clase que me ha impactado mucho, justamente en la normal, donde el docente, partiendo de nuestros conocimientos, formaba el tema. Y con todo, con nuestros términos, con nuestras definiciones que hacíamos. Y era muy interesante, ya que formábamos parte de construir el tema, ¿no? Y se marcaba en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y hace formar parte de la estructura de una temática, así impacta a los estudiantes. Excelente, Damaris, justamente, ¿no? Partir de nuestro conocimiento. Si nosotros podemos agarrar un tema que es, por ejemplo, de algo que ellos conozcan, ellos que hayan vivido, ellos que vayan manejando. Y si en base a eso yo puedo explicarles algo parte de nuestra materia. Entonces ellos van a comprender mejor, porque se está hablando justamente eso, ¿no? De algo que ya conocen. Dime, Claudia. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Bueno, yo un ejemplo podría dar de un docente que en el colegio nos familiarizó el tema, bueno, trató de relacionar su tema con un episodio de un dibujo animado. En este caso de Los Simpsons. Como la mayoría de los estudiantes veíamos esa serie, él trataba de relacionar su tema con esa serie. Entonces para nosotros era más fácil relacionar su tema con esas series. Bueno, eso quería comentar. Gracias. Excelente, Claudia. Es justamente lo que también decía Damaris y demás, a partir de nuestro conocimiento. Si nosotros podemos aprovechar lo que ellos ya conocen, lo que ya han vivido, no sé, películas, temas, dibujos animados y demás. Y en base a eso, sacarles, por ejemplo, uno de los juegos que más están jugando nuestros estudiantes es Free Fire. Y si yo quisiera dar física con Free Fire, puedo decir el ángulo de la bala, el coeficiente de rozamiento, puedo ir viendo, ¿no? Sobre el tipo de pólvora que se debía utilizar, puedo ver que es el movimiento parabólico, la parte de cuántas kilocalorías se gasta al momento de poder utilizarlo. Entonces, tantas otras cosas que yo puedo sacar de un simple juego y en base a eso, si les puedo decir, si saben qué, chicos, si ustedes el armamento que puedan conseguir en Free Fire, hacen una que es y el y el oponente está bastante lejos, calibren su arma en un ángulo de 45 grados y de hecho va a ser la mejor manera de poder llegar a donde está él. Ahora, si es que ustedes al momento de poder impactar con la persona y demás, generan un ángulo de 90 de grados en lo que está ustedes en su arma y el objetivo, directamente van a poder, que es llegar a él. O sea, no sé, cosas tan sencillas como esa, pero realmente ellos van a decir, ah, y van a empezar a ver en ese juego, en ese dibujo animado, en ese, en esa película y demás cosas. Y ellos ya van a empezar a ver matemáticas, física, química, y les va a entrar de mejor manera porque es algo que ellos conocen. Y en ese tipo de sentido, ¿no? Lo que nosotros tenemos que ir revisando es eso, de que prácticamente en las herramientas que yo pueda darles y demás, porque ellos ya son multipantallas, están acostumbrados a ver imágenes y estas imágenes sean muy audiovisuales. Es utilizar su dispositivo, es utilizar el dispositivo móvil, su celular para poder aprender. O sea, porque si es que ellos pueden estar horas y horas metidas en un juego, ¿por qué no utilizar ese tipo de recursos, no? Que son los juegos, para que puedan aprender. Y obviamente que no sea muy complicado para nosotros el agarrar y realmente diseñar todo, o sea, matarme pensando cuando estamos viendo la parte de programación. Teníamos que hacer una N cantidad de líneas de código para poder resolver. Por ejemplo, aquí vamos a ir viendo, imagínense cuántas líneas de código se tendría que poder ir revisando o viendo para poder hacer un simple proyecto, un simple tema y demás cuestiones. Mientras, en vez de hacer eso, que ya tengamos algo rápido y sencillo, con cientos de plantillas disponibles para que nosotros podamos trabajar, es realmente genial, ¿no? Como dice Geniali, es genial para que podamos verlos. Y aparte que eso no pueda darles un wow, un qué interesante, wow, en mi celular he podido hacer la clase, he podido ver lo que se movía, se animaban, o me podría dar una retroalimentación de lo que estoy haciendo en todo caso, voy a obtener resultados increíbles. Más aún, ¿no?, si es que es eficaz que a través de esas experiencias visuales interactivas puedan mejorar lo que es la captación del estudiante y poder meter mejor lo que es la materia. Y ese tipo de cositas es lo que tenemos que aprovechar a partir de este tipo de herramientas que estamos viendo. Y obviamente, ¿no?, lleno de vida, creaciones animadas, interactivas, integradas con riqueza de interneros, es eso, ¿no?, que agarrar y todos los recursos que nosotros estemos mandando y demás tengan ese tipo de interacción, porque si mandamos algo muerto, entonces, que es antes, obviamente, bueno, todo esto va cambiando, ¿no?, según vamos evolucionando, según empiezan a aparecer nuevos tipos de dispositivos, nuevos tipos, que es el internet va mejorando constantemente. Y si va mejorando, ya puedo meter mejores cosas, más opciones, más opciones, ya podría utilizar lo que es realidad aumentada, realidad virtual directamente a través de lo que son las clases, conectarme. No sé, no sé, de aquí a un tiempo poder utilizar hologramas y a partir de lo que son los hologramas poder estar ahí presente dentro de lo que están nuestros estudiantes, pero eso va a tener que ser con un buen ancho de banda para poder transmitir eso, o sea, y ese tipo de cositas es a donde tenemos que llegar. Y si podemos hacer esto lleno de vida, o sea, va a ser mucho mejor. Monitorizar, ¿dónde están siendo utilizadas sus creaciones en tiempos real? Eso es algo interesante, ¿no? Si bien habíamos visto tantas clases durante toda esta pandemia que nos permitían llegar a nuestros estudiantes, pero no sabemos si realmente están aprendiendo o no, o cómo está yendo. Si es que mandamos un examen, solamente estamos probando la cuestión de su memoria y no así sus capacidades, diferentes tipos de inteligencias y capacidades que ellos tengan, solamente evaluamos la parte memorística. Y en ese tipo de situaciones, ¿no? Que es conocer cómo están yendo ellos en tiempos real, hace que realmente ese tipo de actividades o programas realmente nos ayude. Todas tus necesidades de comunicación en nuevas horas de ambiente, eso es algo importante, ¿no? Para poder manejar. Aún no creas contenidos geniales, regístrate gratis. En todo caso, esto es bastante interesante, ¿no? O sea, yo puedo, que es registrarme, obviamente, mandando todo lo que son nuestros datos con lo que es nuestro usuario, nuestra contraseña y demás. No se olviden, ¿no? Si bien coloco mi correo electrónico, no quiere decir que voy a colocar la contraseña de lo que es mi correo electrónico. Tengo que tener otro tipo de contraseña, ya les había dicho, una contraseña diferente para cada tipo de sitio que tenga. O adicionalmente, yo puedo registrarme con mi cuenta de Google y demás. Y a partir de eso, ¿no? Yo decir, ah, ya estoy registrado con mi cuenta de Google y poder ingresar de manera mucho más sencilla. Esto tiene ventajas y desventajas, ¿no? Como ya les habíamos comentado ustedes. Una vez que yo ya tenga mi cuenta de Google, se me va a decir con cuál yo quiero, qué sé, yo quiero iniciar la cuenta. Ya me va a permitir directamente ingresar a lo que es Geniale. Y en este caso, me va a permitir ingresar a la parte de ver un poco, ¿no? Las creaciones que he ido realizando, o sea, todas las actividades que he tenido. Y también, bueno, aquí se podría crear para poder, en este caso, organizar de mejor manera todo lo que he ido creando en carpetas. Pero eso ya es otro tipo de planes, que quiere decir que ya tuviera que pagar para poder utilizar algunas de esas opciones. Que en ese momento nos va a dar una lista de precios, ¿no? En este caso, fíjense, va variando directamente desde 0 dólares, 1.25 dólares por mes, 4.99 dólares por mes y hasta 20 dólares por mes, dependiendo de qué tipo de opciones me va a dar. Y aquí nos va a ir presentando las diferentes opciones. Por ejemplo, tengo creaciones ilimitadas, vistas ilimitadas, enlace social. En la parte gratuita, en la primera parte, yo ya tengo visualización sin conexión. Ah, ¿qué quiere decir? Sin necesidad de tener internet, yo puedo visualizar y verificar qué es lo que estoy manejando. En la otra herramienta ya me dicen, no, control de privacidad. ¿Por qué? O sea, si bien yo puedo crear mis diferentes diapositivas, infografías y demás, estas son públicas y cualquiera puede ver y acceder a las mismas. En esta opción ya puedo generar, ¿no? Y que solamente sea para mí. Por ejemplo, aquí ya puedo importar en archivos PPT. Ah, pero PPT, ¿qué es PPT? Solamente conozco PPTX. Ah, pero PPT, y es como un archivo ejecutable en el cual yo puedo guardar y sin necesidad de entrar a mi diapositiva, en este caso a PowerPoint y demás cuestiones, yo puedo ejecutar la diferente tipo de presentación. En este caso, transforma tu archivo PowerPoint en creaciones generales de manera automática. y la máster ya me da muchas otras opciones para poder ir trabajando. Cada uno de esos podemos ir revisando cuál es la que más me conviene al momento de poder verlo. En este caso, siempre vamos a partir de la parte gratuita. Si realmente yo veo la necesidad de poder pasarme a Premium, como dicen, en todo caso podría ir realizándolo. Si no, en todo caso, la parte gratuita cumple con todas las necesidades que tenemos. Para poder trabajar con Geniali, le digo, crea Geniali. Y a Medano, en este caso, estamos viendo la parte de presentaciones. Lo primero que va a ser en la parte de presentaciones, nosotros podemos determinar en la parte de arriba si queremos que nos presente todas las presentaciones, ya sea de negocios, de educación, otras, solamente las nuevas o yo puedo determinar, solamente quiero las gratuitas. Y cuando yo hago de esta manera, solamente me va a presentar aquellas presentaciones que yo puedo utilizar sin ningún tipo de costo. En este caso, tal vez yo quiera solamente gratuitas y que sean de educación y sean las nuevas. En este sentido, solamente tengo una. Vamos a tiquear a que es todas las de educación. Una vez que yo haya visto mis presentaciones de educación, yo puedo directamente ir viendo, ¿no? Que tengo, a ver, aproximadamente unas 2, 4, 5, 10, 15, unas 20 presentaciones disponibles para que yo pueda ir trabajando. Si es que yo no quiero utilizar ya algo, o sea, usar una plantilla, yo puedo directamente hacer una presentación en blanco y a partir de ese tipo de presentación, yo ya puedo generar, ¿no? Lo que sea más adecuado a lo que es mi persona. Va a depender mucho, ¿no? Si yo ya tengo conocimiento en Geniali, obviamente yo preferiría hacer en blanco, ¿por qué? Que es para poder construir algo de acuerdo a mis necesidades. Pero si no tengo mucho conocimiento y demás, yo lo que puedo hacer es directamente escoger una. Y aquí lo interesante de Geniali es que yo puedo ver, digamos, me interesaría esta del universo. Yo lo que puedo hacer es ver una vista previa de cómo es este tipo de presentación, ya sea con el tipo de animación que se tiene. Por ejemplo, aquí me va diciendo que es cómo se van moviendo, las diferentes secciones que vamos a ir mostrando. Ahora me parece bastante interesante, podría utilizarlo, no sé, para mi clase de cuidar el mundo sobre lo que es la naturaleza, que está muy de acuerdo a la misma. Sí, perfecto. Y si es que yo quiero revisar esto, yo puedo decir, ah, genial, son 28 diapositivas que tiene. Yo puedo revisar esto, las cuales yo puedo compartir o podría ampliarlo para poder ir revisando. Adicionalmente, me va diciendo, ¿no? ¿Qué tipo de opciones tiene cada una? Por ejemplo, si es que tiene botones, no tiene botones, ¿qué tipo de interactividad voy a tener acá? Y también me va sugiriendo, ¿no? ¿Cómo voy a manejarlo? En este caso, si es que cumple con las necesidades y demás que tengo en cuestión de colores y algunas presentaciones, yo le digo usar plantilla. Al momento de poder usar la plantilla, ya me va a determinar, si yo quiero seleccionar todas las plantillas que me está predeterminado, o sea, las 28 plantillas, o yo solamente diga, ah, la 1 está bien, la 2, y puedo seleccionar cuáles son las que más se van a ir de acuerdo a lo que yo quiera ir mostrando. En este caso, si quisiera seleccionar todo, le digo todo y yo ya puedo ver directamente todas estas plantillas y poder usarlas. En este caso me dice, vas a añadir 28 páginas. Puedo limpiar esta selección y yo solamente, solamente, perdón, solamente colocar las que más me interesa o directamente poder añadir la misma para que yo pueda usar lo que estoy viendo. Una vez que le diga usar, ya me va a ir cargando todo este tipo de presentación para que yo pueda modificarla sin ningún tipo de inconveniente, con todo lo que son colores, formas e interacciones que tenga. Por ejemplo, me dice, puedo añadir audio al fondo, eso también es bastante interesante, que yo pueda añadir, yo podría grabarme en formato MP3 y demás, poder subirla y de esa manera puedo ver. En este caso me dice, suelta tus audios o haz clic para inspeccionar tu equipo 15 megas. Ah, pero este tipo de detalle vamos a ir revisando qué es lo que, dónde me está mandando. Esperamos un poco. Ah, me dice que solamente esto está disponible para las versiones pagadas. Ah, ya veo que existe un inconveniente. Pero aquí me dice que yo puedo mandar una URL. En este caso, el formato URL debe contener una extensión de audio, ejemplo, HTTP, mi audio MP3 para correcto funcionamiento. En todo caso, en la versión pagada, sí puedo mandarlo directamente desde mi equipo. Pero si no, tuviera que hacerlo desde una URL. Ah, pero ahora, ¿qué puedo hacer? Yo justamente quiero insertar audios. ¿Y qué puedo hacer con una URL? Fácil. Yo lo que puedo hacer es que en mi Google Drive subo mi MP3 y a partir de ese MP3 que es subir en mi Google Drive, comparto esa URL y esa URL la voy a colocar acá. Y de esa manera ya estoy solventando esa parte de pagado. Adicionalmente, por ejemplo, acá yo puedo directamente cambiar todo lo que se tiene aquí. Por ejemplo, el mundo. El mundo. Ya. Listo. Yo puedo verificar esto. Puedo cambiar, por ejemplo, esto. Cuidarlo. Cuidarlo. Es nuestro. Deber. Listo. Adicionalmente, acá yo puedo bloquear esto para que si quiero hacer otras modificaciones dentro de lo que es el texto, no esté moviéndose. Por ejemplo, por algunas razones, el que es hecho acá y se ha movido, tuve que volver de nuevamente donde estaba para poder evitar ese tipo de detalles, yo puedo bloquearlo y ya no va a permitir moverlo a ningún otro lado o puedo desbloquearlo. Adicionalmente, puedo arrastrarlo. Podría darle un tipo de interactividad. En este caso, sobre las interactividades, yo puedo. Despliega una etiqueta al pasar el ratón sobre el elemento. Despliega una ventana al hacer clic sobre el elemento. Me permitiría ir a otra página o directamente a lo que es un enlace. En todo caso, eso es muy, pero muy interesante al momento de colocar. Voy a colocarle, por ejemplo, con la interactividad de etiqueta. Y aquí ya me permite crear una etiqueta, la cual nos da, que es, podría poner textos, podría colocarle fuentes y demás opciones, ¿no? Bueno, saludos a todos. Listo, podría personalizar. O sea, ya me parece como un Word directamente para poder ir trabajando con diferentes tipos de tamaños, fuentes y demás. Al momento ya está lo que son los emojis para ir colocando. Perdón, para acá, para acá. Ahora sí, puedo colocar lo que es mi emoji. Si eso es bastante interesante, también puedo colocar enlaces, puedo insertar imágenes o hasta videos. También puedo insertar tablas o puedo colocar código dentro de lo mismo. Podría utilizar lo que son, que es la parte de que, por ejemplo, ver la ventana, que es pequeña, grande, para ir moviendo esto. O si quiero manejar. Yo le digo guardar. Y al momento de guardar, por ejemplo, yo necesito ver cómo va a ser ese tipo de interactividad. Y ya puede decir, ah, va a ser saludos a todos. En este caso, podría colocar otro tipo de interactividad, que sea una ventana. Y a través de la ventana, ah, me presenta solamente la otra opción. Ah, ya, pero aquí voy a meter un gráfico. Y me dice que puedo soltar una imagen. Vamos a ir colocando esta imagen de acá. Excelente. Se va subiendo mi imagen. A través de ella yo puedo ampliarla, reducirla, darle un tipo de estilo de la imagen, cómo quiero que se vaya mostrando y demás. Ese tipo de cositas también es bastante interesante. Ahora, una vez que yo haya concluido la primera parte, me puedo ir a mi siguiente diapositiva. Y yo puedo hacer eso, ¿no? Entre cada una de las diapositivas, las diferentes tipos de interacciones que yo quiero darles. Ahora acá, si bien, por ejemplo, solamente me permite utilizar texto, yo quisiera meter lo que es una imagen, algo así como estoy viendo en esta diapositiva. En todo caso, podría cronar esta diapositiva. O acá vamos a ver que yo puedo utilizar diferente tipo de texto. Podría meter también, que es otro tipo de imágenes. Y ese tipo de imágenes me va a permitir, ¿no? Por ejemplo, ir revisándolas. O, por ejemplo, poder arrastrarlas y soltar este tipo de imagen. Al momento de poder arrastrar y soltar, si se, bueno, si pueden notar acá, me parece unas, que es, guía, que es unas líneas guía, la cual me ve diciendo si es que esta imagen está centrada, está centrada con todo lo que es de mi presentación y todo ese tipo de detalle. También podría acceder a otro tipo de recursos, ya sea íconos, formas, gráficas. Por ejemplo, aquí yo voy a decir, vamos a borrar el texto que está aquí atrás. Con, exacto, esta me imagino, que es mi imagen interactiva. Voy a ir colocándola en otro tipo de punto. Ahí. Y ahora ahí podríamos colocar la parte de porcentajes. Esta es una, que si se fijan acá, ya estoy utilizando Excel. Y aquí dentro del Excel puedo colocar, no sé, Carlos, perdón, Andrés, Susi, María y Andrea. Listo. Yo ya tengo ese tipo de detalles. Y aquí, fíjense, ya me está dando los parámetros de ese tipo de interacción. O sea, ya me está dando un formato en Excel de lo que es mi gráfica en Excel para poder ir mostrándola. La cual yo puedo reducirla, ampliarla y decir, no, a ver, tenemos a lo que es la participación de Carlos, Andrés, Susi, María y Andrea dentro de lo que es, ah, pero aquí dice ventas. En todo caso, yo puedo agarrar y puedo ir cambiando los datos. En vez de ventas, van a ser sus, no sé, notas. Listo. Yo ya tengo ese tipo de opción. Puedo ir verificando cómo está eso. Una configuración. No me gusta mucho el color azul. Puedo ir cambiando los colores para que se haga una visualización mucho más interesante. Puedo mostrar la leyenda. Puedo alinear a la derecha o a la izquierda. Cambiar mi fuente de color. Tal vez un blanco sería mucho mejor acá. Podría que ir viendo la parte avanzada, otro tipo de colores para que se vaya haciendo. Un formato de datos, por ejemplo, aquí va a ser en porcentaje. Aquí miles, punto. Listo. La parte de animación, si es que quiero una animación que tenga. O sea, todo ese tipo de detalles yo puedo ir generando dentro de lo que manejo. O sea, no solamente puedo manejar lo que son imágenes. También puedo utilizar la parte de fórmulas. Adicionalmente, yo podría ver la parte de, en un lado, la parte de navegar colores del documento. Si es que este tipo de colores no es el más adecuado, puedo ir cambiando por otro tipo de colores para que de esa manera funcione correctamente. Puedo hacer lo que son líneas, ilustraciones. Y aquí me van mostrando, ¿no? Con arrastrar y soltar, que yo ya tengo diferentes opciones para poder ir trabajando. Y cada una de estas yo puedo darle la interactividad que yo necesite. Si es que van a ir a links, van a ir mostrándose cualquier otro tipo de detalles. Tengo también la parte de escenarios, donde yo podría directamente arrastrar y soltar, ir mostrando este tipo de detalle para que vaya trabajando. Adicionalmente, me permite ver, ¿no? Más, donde yo puedo agarrar y decir, ah, voy a usar esta, voy a usar la otra y lo que yo necesite. Dentro de eso también tengo mapas y tengo diferentes tipos de siluetas. Pero no nos olvidemos que quiero que se vaya moviendo para poder ver ese tipo de interactividad que necesito con mis estudiantes. Y aquí tengo ya sea botones, botones de texto, marcadores, redes sociales, números y letras o una área invisible, la cual arrastra esta área al lienzo y sitúa sobre la zona que quieres hacer una interactividad que está sobre el área invisible. Me parece cositas interesantes. También me permite ver, ¿no? Lo que son datos, tablas y gráficas para poder ir mostrando todo y en base a esto ir presentando, ¿no? Con mis estudiantes y demás. También puedo hacer diferentes tipos de diagramas y esos diagramas, o sea, meterlo dentro de lo que es. Vamos a borrar este gráfico. Vamos a borrar esto acá también. Bueno, yo quisiera meter, por ejemplo, esta. De esa manera para poder ir mostrando cómo está yendo la evolución, no sé, de las notas de los estudiantes. Podríamos ir colocando de esa manera. Y es de manera bastante sencilla, ¿no? Yo puedo agarrar y puedo hacer un CTRL-C, CTRL-V o podría marcar, no sé, todo esto, es decir, el CTRL-C, CTRL-V. Y yo ya tengo una opción número 4 para poder ir trabajando. Y ese tipo de cositas lo hace bastante sencillo. Y una vez que tenga esto, yo ya podría cambiar lo que son las animaciones, los colores, para poder ir viendo esto. Si se fijan, es una parte modular donde yo puedo ir a borrar partes de la misma o podría borrar directamente todos. Tengo la parte de poder insertar. Si se fijan acá, yo podría insertar audio, que en este caso es solamente a partir de lo que es una versión premium, o podría decirle directamente grabar audio. Yo aquí ya me dice que si yo quisiera permitir, o sea, yo podría grabar desde lo que es mi micrófono. Muy buenas noches a todos. Iniciamos nuestra clase de hoy empezando y revisando cómo están yendo las notas de los estudiantes. Fíjense, yo ya he guardado y he generado lo que es el audio dentro de lo que es mi presentación. Una vez que haya generado ese tipo de audio, si se fijan acá, yo directamente puedo, que es, bueno, en este caso, me dice, no, si quisiera autoplay, para que apenas llegue a esta diapositiva, directamente me permita escuchar eso. Si es que quiero que se vaya repitiendo la misma, si quiero ocultar este reproductor, por ejemplo, si se va a reproducir apenas llegue, directamente lo ocultaría, o si no, lo visualizaría para poder colocar. O podría colocar añadir audio al fondo, que en este caso de todo lo que son las presentaciones, se va a ir escuchando. Adicionalmente, puedo ir escuchando. O sea, puedo escuchar cómo está esto. Podría yo hacer una edición de sonido. Y este tipo de edición de sonido me va a permitir acortar o alargar esto, ¿no?, de cuánto se está durando. Adicionalmente, como les había dicho, podría insertarlo en una URL o podría pegar un enlace, ya sea un sonido de Spotify, de SoundCloud, de lo que es YouTube Music o de algún otro elemento para este tipo de detalle. Y eso me facilita bastante lo que es este trabajo. Si yo quiero presentar mis diapositivas y con un, o sea, o con una música de fondo o que yo pueda explicar las mismas y también, ¿no?, posteriormente, tal vez, subirlos a YouTube. Podemos cambiar lo que son los fondos, los tipos de colores que se tenga, ir mostrando, ¿no?, cómo quiero que vaya presentándose este tipo de detalle en base a lo que yo estoy mostrando. O podría utilizar directamente, en este caso, ¿no?, lo que es mi marca personal para lo que se está visualizando. Sobre lo que son las páginas, puedo directamente cambiarlas, irme de una a otra, podría hacer la interacción acá. Fíjense, aquí yo puedo insertar un video de YouTube para que se pueda ir presentando. O directamente yo puedo copiar esta presentación o podría eliminarla si es que no me gusta. Ahora, perfecto, yo ya tengo todo esto. Ahora, lo que yo me interesa, ¿no?, a ver, es, ah, podría cambiar lo que es el nombre. Esto se va guardando automáticamente, ya. Yo ya tengo listo, ahora, ¿qué es lo que hago? Ah, podría añadir colaboradores. En este caso es algo bastante interesante porque a través de lo que son sus correos electrónicos, yo puedo decir, a ver, muchachos, necesito hacer una presentación, así que ayúdenme con la misma. Y yo puedo añadir sus correos electrónicos y les va a llegar la opción de poder editar, como habíamos visto, ¿no?, en Google Documentos y demás, en la cual ustedes pueden mandar ese tipo de enlace y a través de ese enlace pueda acceder a esta presentación y poder hacer las modificaciones. Obviamente aquí no me da si solamente quieren ver, si solamente quieren comentar o van a poder editar. O sea, en este caso, simulando lo que son los correos, van a poder editarla. ¿Qué más? Ah, la previsualización. No nos olvidemos que necesito saber cómo se está viendo esto. Vamos a irnos a, en este caso, habíamos empezado con mis diapositivas. Diapositivas. Estoy en la 12, nos vamos a ir a la diapositiva 1, donde he hecho las modificaciones. Ahora sí quiero hacer la visualización de cómo me he estado yendo al momento de trabajar, al mundo. Perfecto. Y fíjense acá, me presenta una manito y cuando selecciono la manito, me aparece directamente una ventana flotante que me dice saludos a todos. Ese tipo de interacción es la que yo había colocado. Voy a ir revisando la otra y efectivamente también me va a aparecer otra donde yo he seleccionado una imagen. Eso también es bastante interesante al momento de trabajar. Si le digo empezar, va a empezar con las diferentes diapositivas y yo puedo ir cambiando todo ese tipo de contenido. Vamos a llegar a esta y justamente, justamente cuando he llegado a esa diapositiva, de manera automática, ya me ha ido presentando o escuchándose todo lo que yo había grabado. Entonces, esto hace que realmente sea muy interesante y si digo, a ver, no está muy bien este tipo de imagen, voy a poder nuevamente editar esta presentación y de esa manera poder ir cambiando. Eso hace que realmente esto sea muy sencillo y muy versátil de poder trabajar. Que puedo hacer las modificaciones, puedo verlas. Y posteriormente ya cuando está listo todo lo que es mi presentación, yo lo que voy a hacer es decirle listo. Y aquí hay algo bastante interesante, ¿no? Me dice que yo voy a poder, es público en la web, tu proyecto tendrá una URL pública y aparecerá en los motores de búsqueda. O sea, en todo caso, a cualquier persona, por ella entra y buscarla que diga, por ejemplo, esta es presentación del universo y muy probablemente va a salir la presentación que yo acabo de realizar. En este caso, la parte de reutilizarle, quiero que mi genial y silba de inspiración y pueda ser reutilizado como plantilla a otros usuarios. No sé, puedo colocar también con las modificaciones que he ido realizando, puedo colocar, no sé, universo 2, la planta, cerebro, cualquier otra cosa. Y yo podría habilitar esto y de esa manera van a poder entrar otras personas con ese nombre y van a poder usar todos los efectos y demás que yo haya colocado dentro de lo que es mi presentación. Por ejemplo, aquí hay una parte beta y esto es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez esto va a ir cambiando y se va a ir mejorando. O sea, genial y desde donde yo lo conocía, tenía muy pocas cosas, no tenía tantas interacciones y demás. Y eso y lo cambiando ahora me dice mostrar que es mi perfil social y ese tipo de opciones, o sea, todavía no está habilitado, pero posteriormente ya va a ser, ¿no? Antes de desactivar tu perfil social, debe ser una zona de configuración en cuenta. Ah, súper, en todo caso, yo podría seleccionar todas aquellas plantillas, presentaciones y demás y a través de eso se podría integrar a lo que es esta presentación. Como les he dicho, puedo colocar lo que es el título y también una descripción, ¿no? Aquí vamos a colocar, por ejemplo, demo, demo diplomado. Listo. Pero acá ya me dice algo más interesante, ¿no? Si yo quiero que sea privado y que no cualquier persona pueda encontrar este tipo de presentaciones, yo voy a obtener ya que pagar. Y más aún, ¿no? Yo voy a tener que, si quisiera, por ejemplo, que tenga una contraseña y solamente con esa contraseña pueda acceder a lo que es mi Geniali y en este caso mi presentación tendría que pagar. Una vez que ya está listo esto, yo le digo listo. Sí, he cambiado el nombre, en la descripción, publico en la web y le digo listo. Ahora, fíjense, me da tres opciones, la cual uno yo puedo presentar, yo puedo agarrar y mientras estoy dando lo que es mi clase y demás cuestiones puedo decir, bueno, pues empezamos a lo que es el mundo y el mundo nos dice saludos a todos. Y así cosas por el estilo y puedo ir navegando sobre lo que es la presentación que acabo de realizar. Obviamente, como es gratuita, que me dicen, ¿no? ¿Quieres hacer un contenido tan genial como estos? Dígíste ahora, o sea, está, que es, esa es la parte, ¿no? Que, porque es gratuito, porque nos está dando la publicidad de este tipo de sitio para que otras personas puedan acceder o puedan entrar a ver este tipo de detalle. Adicionalmente, bueno, puedo ampliar, puedo irme a las otras diapositivas o podría compartir. Esta es una opción bastante interesante, ¿no? Yo quisiera que todos ustedes vean la presentación que he hecho, así que yo puedo visualización en página social, link público de carácter social. Yo puedo copiar o adicionalmente podría ver, ¿no? Esto es cómo les aparecería a ustedes este tipo de presentación y es de esta es la manera. Ahora, esto les puedo mandar por las redes sociales y demás. Visualización en página exclusiva, o sea, solamente, por ejemplo, que diga Helmut, guión, no sé, matemáticas o ciencias. Hay otra opción bastante interesante, ¿no? La cuestión de que pueda mandar esta URL a lo que son sus correos electrónicos. O también poder mandar directamente a lo que es Facebook, Twitter, LinkedIn y demás. O nos permite observar esto, que es muy interesante. Me dice, comparte tu contenido en grupos a través de Google Classroom. Comparte tu creación en Google Classroom. Comparte tu creación en Microsoft Teams. A ver qué es lo que está pasando. Me va a mandar directamente a lo que es mi Classroom. Como está bien, eso es lo interesante, cuando ustedes vinculan directamente o inician con su cuenta de Google. Y como su, que es Classroom, está asociado a su cuenta de Google, directamente se ha vinculado y ya me permite decir con qué, con qué clase voy a utilizar. Por ejemplo, si quiero esta acción, por ejemplo, puede ser crear tarea, hacer una pregunta, realizar un anuncio o crear material. Imagínense, y directamente yo puedo decir ir. Y aquí está, ya me está, que es abriendo un mini browser, en el cual yo ya puedo colocar, ah, super, va a ser el título demo. Ya, ya me está mandando la URL de lo que es mi clase. Y adicionalmente, ah, va a ser material y yo ya puedo publicarlo. Entonces, eso es lo interesante, cuando ustedes se vinculan con su cuenta de Gmail. Ya pueden acceder y desde aquí ya pueden mandarlo como tarea o vista o lo que deseen ustedes, este tipo de presentación. Otra alternativa a eso, voy a tener que hacer el enlace, copiar este enlace, irme a mi cuenta de Classroom. O sea, en otra, en otra página, dentro de esa cuenta me va a ir a lo que es sistemas, trabajo de clase. Y fíjense, ya me ha aparecido tareas, material, videos. Yo le voy a decir crear y esta opción ya está lista. En todo caso, material. Y voy a tener que decir agregar vínculo. Copio mi vínculo, agregar vínculo. Y hasta aquí, esto ya me lo hacía de manera automática, con otra opción, ya que había utilizado directamente mi cuenta de Google. Eso es algo bastante interesante. Al momento de poder presentar, compartir, obviamente, es lo que les había mostrado. Ahora, ¿por qué me había saltado la parte de insertar? La parte de insertar me permite que este tipo de presentación y demás pueda colocarlo directamente en mis páginas web. O directamente, pues, podría colocarlo en Moodle y demás, utilizando el formato HTML5 y a través de eso poder manejarlo. Sí, donde yo podría colocar un ifray o también un script. Vamos a copiar esto. Ahora, ¿cómo funciona ese tipo de detalle? Me voy a ir a lo que es, en este caso, a lo que es mi Drive. Y dentro de lo que es mi Drive, voy a utilizar lo que es una página que yo puedo utilizar con lo que es Google Sitios. Vamos a buscar cualquiera y una página, presentaciones, sitios. Ya en uno de los sitios web voy a buscar y sobre eso voy a poder insertar este tipo de detalle. Si se fijan, ya habíamos podido insertar antiguamente lo que son mis presentaciones o mis gráficos dentro de lo que es mi página. Anteriormente habíamos visto ese tipo de detalle. Vamos a ir recordando acá que, por ejemplo, acá estaba lo que es mi hoja de Excel y también de lo que es Data Studio para poder ir utilizando lo que son mis reportes. Pero acá yo podría crear una nueva página. Vamos a crear la página que sea demo. Y acá yo quiero insertar esta mi presentación para que dentro de lo que es mi página puedan ver mi presentación de lo que es Geniali. En ese sentido le voy a insertar, incorporar, código. Voy a copiar ese código medio raro que aquí me está diciendo Deep, Style, Width, 100% Button, no sé, cosas medio raras. Y le voy a decir siguiente. Me va a hacer una previsualización de cómo se va a ver y le voy a decir insertar. De esta manera se está insertando mi presentación que puedo cambiarla, modificarla. Se está insertando directamente a lo que es mi página y se va a cargar lo que es Geniali. Y si se fijan, yo ya tengo mi presentación de Geniali donde en mi página web. En ese sentido yo puedo hacer una previsualización y me va a mostrar cómo se va a ver esta mi página. O este que es mi Geniali, mi presentación en Geniali, en una opción de computadora, en una tablet. Fíjense, se adapta, es bastante responsable. O en un celular. Y de esta manera no importa de qué tipo de dispositivo vea, que se observe nuestro estudiante. Lo pueden ver desde su celular, desde su tablet o desde su computadora. Y van a ver todo lo que es el contenido de su presentación. Eso hace que realmente sea muy, pero muy versátil este tipo de opción. No nos olvidemos que también si yo quiero incorporar otro tipo de página. No sé, vamos a ver. Presente. Acá yo también puedo vincular a dónde a la parte de Google presentaciones. Y si tengo una presentación acá y como estoy trabajando con Google presentaciones, ya me ven mostrando, por ejemplo, mi presentación de lo que es el diplomado. Y directamente también va a estar dentro de lo que es mi página. Vamos a ir revisando cómo se va a ver esta mi presentación en un celular. Funciona bastante bien. Puedo entrar y puedo ver mi presentación. Fíjense cómo se ve toda la presentación que hemos ido realizando. Cómo se ve en una tablet, también sin ningún tipo de problema o dentro de lo que es una computadora. O sea, si ustedes pueden generar sus presentaciones, sus documentos, colocarlos en lo que es su página y a través de lo que es su página, ya sea Google presentaciones o lo que es genial y demás cuestiones, podrían hacerlo. ¿Será que desde Canva también yo podría manejarlo? Yo sí, en Canva también tengo la opción de poder compartir esto. Por ejemplo, voy a entrar a uno que es presentaciones y no sé, este tipo de presentación en la cual yo podría editar la parte de transiciones y todo ese tipo de detalle como ya habíamos revisado antes. Entonces, por ejemplo, voy a insertar esta en otra presentación, esta y listo. Fíjense, yo he hecho mi presentación dentro de lo que es genial y le voy a decir que puedo presentar una presentación estándar de producción automática o modo presentación o yo quisiera compartir. En este caso puedo presentar, puedo descargarme, presentar y grabar, compartir enlace o tengo la opción que me dice insertar y al momento de insertar, me va a decir, no, inserta tu medio WordPress en tu propio sitio web, insertar. Y aquí me está presentando lo mismo, código HTML, voy a copiar este código HTML, me voy a ir a mi página, voy a insertar una nueva página acá, que va a ser, no sé, esta. Y acá voy a hacer lo mismo, insertar, incorporar, código, voy a copiar ese código que me ha dado Genially, le digo siguiente y le digo insertar. Y ya tengo mi presentación, que es realizado, ¿dónde? En Canvas, dentro de lo que es mi página a través de lo que es HTML, hacemos la previsualización y vamos a revisar cómo funciona esta mi presentación. Fíjense, puedo navegar a través de las diferentes opciones, ya sea que se adapte a mi tablet o también a lo que es mi celular y puedo revisar este tipo de presentación. Eso es lo interesante de trabajar con este tipo de herramientas. Ahora sí, si es que tienen alguna consulta para terminar. Bueno, pues espero que realmente les haya servido. Prueben lo que es Canvas, prueben lo que es Genially, hagan sus presentaciones ahí o lo que es en Google Presentaciones o suban sus presentaciones que hayan realizado en PowerPoint dentro de lo que es Office y a lo que es la nube y a partir de eso poder compartir. Esa es la versatilidad que se tiene, no se olviden, ¿no? Que sean memorables, simples, solemnes, significativas lo que son las tres S's y de esa manera poder enamorar a lo que son nuestros estudiantes. Muchas gracias y buenas noches.